¿Qué le provoca de noche? ¡Faltito! ¡Pero con mantequilla! Dijimos mantequilla, no margarina. Dijimos mantequilla, no margarina. Dijimos mantequilla, no margarina. Dijimos mantequilla, no margarina. Cuando sus hijos le pidan mantequilla, no se confunda. Que sea mantequilla. Que sea firm. Cuando diga mantequilla, que sea mantequilla. Mantequilla. Mantequilla firm. 100% leche pura, 100% natural. Mantequilla.